Amigos y camaradas Si me quieren escuchar El desdichado caral La historia voy a contar Estando la madre enferma Remedio salió a buscar Encontró la concurrencia Allí se quedó a bailar Bailando toda la noche Con la lama más mejor Y le dijo a su damita Que no desprecie su amor Al comparte el chabame Se puso a zapatera Cuando un amigo suyo Triste le empezó a contar Disculpe amigo carajo Anibere Yerokú Arunde de la noticia Omanoha Buendecín No importa mi buen amigo El baile no hay de dejar Omanoha ya, omanoha Hay tiempo para llorar Cansado ya de bailar Dio que brillaba la aurora Y le dijo a su damita Mamu y te pa'o indigo La dama le contestó Cero, no hay menos mal Mejor cero, seréndate El que se hará en desayun El carajo con estas palabras De todo se despidió Salió llorando y diciendo Mi madre ya se murió Coanga, catua, jane A vivir en los esteros Aupete, catua, moine Para siempre, luto entero Así recorriendo siempre Oye, la ventaja Por haber sido mal hijo El carajo verde hice